es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC noticias. Denuncian a Glencore por despidos masivos a través de su contratista Prodeco en las aguas de Ibirico. Tal vez no han dado uno o no, se nos han olvidado algunos datos porque la empresa desde que el momento que comenzó a salir ha despedido a más de seis mil trabajadores tercerizados porque la empresa tenía un setenta por ciento de la labor tercerizado, o sea que sus trabajadores salieron sin más ni más con el contubernio del ministerio de trabajo. Fuera eso, como ya lo han dicho reiteradamente, ha retirado más del sesenta por ciento de los trabajos directos, pero las dadivas que ellas da para la supuestamente para que la persona se acoja al plan de retiro voluntario, lo que no tiene son las enfermedades de las personas porque hay un setenta por ciento de las personas que están con problemas osteomusculares más otras patologías y eso no lo tiene en cuenta la empresa. Simplemente presiona para que se acojan a este plan y ante la comunidad dice que es que ellos son dadivosos en dar estas ofertas para que la persona pueda trabajar y eso es mentira. Ahora falta ver la afectación medioambiental que está haciendo, pues ha contaminado el agua, ha retirado arbustos, toda esta zona lo ha contaminado y por esa es una de las razones que la Agencia Nacional Mineral y el ANLA no le ha recibido los títulos porque la afectación medioambiental es gravísima y la afectación a la comunidad pues mucho más ya que ha destruido las casas con las voladuras a estas personas y el aire lo ha contaminado, lo cual en un estudio que se hizo hace como unos diez años demostraba que el aire hacía que las afectaciones pulmonares de la agua y becerril se habían aumentado más o menos en un 30 por ciento y todo esto la empresa lo único que quiere es hacer retirarse, dejar el hueco, dejarle los enfermos y todo ese problema a las comunidades y ella simplemente se va con sus ganancias a invertirlas en los padellizos fiscales. Pero también queremos aprovechar para decirles que hay una complicidad del Estado colombiano y de las de los políticos de la región del Cesar y Magdalena y La Guajira que vienen permitiendo que estas multinacionales hagan lo que se les antoja con los trabajadores y las comunidades. Ustedes anuncian vías de hecho para para denunciar estas irregularidades presuntamente por de las multinacionales. Sí, definitivamente los trabajadores tenemos unos derechos constitucionales como es la protesta pacífica, nosotros vamos a salir a la calle, vamos a ir ante las instituciones que tienen responsabilidad sobre estos hechos para que reaccionen y digan algo, pero igualmente también vamos a hacer todas las acciones legales para defender el derecho de los trabajadores. Ante la dirigencia gremial de la ciudad, el alcalde Mello Castro presentó el pacto por la empleabilidad juvenil, con el cual busca favorecer a más de 300 jóvenes del municipio. Hemos escuchado a los jóvenes, ese estallido social que se ha presentado en el país lo hemos leído, por eso hoy hacemos este pacto de la empleabilidad, beneficiando a más de 300 jóvenes donde vamos a financiar el 25% del salario mínimo. Hemos hecho un pacto donde hemos querido incluir al Sena, donde hemos incluido a Confasesar, donde hemos incluido la Cámara de Comercio, a Fenalco y la invitación es a seguir trabajando. Muchas, muchas, muchas personas nos lo han venido manifestando a lo largo del tiempo y aquí hay unos resultados importantes donde queremos mostrarle a nuestro municipio. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección carrera quince número diez setenta y siete San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto tres veintitrés cuatro sesenta y uno veintisiete ochenta y seis más la restaurante bar. Como Antonio Buenegs Centeno fue identificado el hombre que fue asesinado la noche de ayer en el corregimiento de la Loma de Calentura, jurisdicción del Paso Cesar. La víctima, que era oriunda de Valledupar, se dedicaba a la venta de cilindros de gas propano y se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptado por estos sujetos que le propinaron varios disparos. Aunque Buenegs fue remitido a un centro asistencial, no pudieron hacer nada por él porque llegó sin signos vitales. Sicarios dieron muerte anoche a una persona identificada como Anthony Buenegs Centeno, de veinticuatro años, en la carrera dieciocho número cuatro veintinueve barrio Divino Niño del corregimiento de Loma de Calentura. La víctima fatal, quien residía en el barrio Santo Templo de la Loma, se movilizaba en una motocicleta boxer color negra de placas de LJ, 86B, llevando una pipeta de gas, cuando es interceptado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, los cuales le disparan indiscriminadamente e huyen del lugar. La víctima de inmediato es trasladado al hospital materno infantil, donde fue reanimado por el personal médico y minutos después falleció, ya que presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Personal del CTI realizó una inspección técnica al cadáver, posteriormente lo remitieron hasta la morgue de medicina legal para la necropsia respectiva. Hasta el momento se desconocen las causas y autores del crimen, los cuales son materia de investigación. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Un joven identificado como Alexander Pérez Prieto, de 26 años de edad, de nacionalidad venezolana, quedó gravemente herido en un accidente de tránsito que se registró pasada las cinco de la tarde de este martes. El siniestro vial ocurrió en la troncal de oriente, en el sector conocido como los caciques, troncal vía nacional de Curumaní, centro del Cesar, cuando el conductor de una motocicleta le invadió el carril a la tractomula de placas ZNL 138, quedando gravemente herido en el pavimento. Tras el hecho, la víctima fue llevada a un centro médico en donde al cierre de esta edición, su estado de salud permanecía reservado. Pérez Prieto sufrió múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. En el desarrollo de los planes focalizados para la reducción del delito en todas sus modalidades, unidades de vigilancia ubicadas en el municipio de Becerril lograron en las últimas horas una importante captura en flagrancia de una persona dedicada al hurto a mano armada. Este caso operativo se presenta luego de que el personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en labores de patrullajes, registro y solicitud de antecedentes a vehículos y personas son informados por parte de la comunidad de un atraco a un ciudadano ubicado en la calle 12 con carrera 3. Ante esta situación se inicia el plan que han dado con el objetivo de localizar al responsable de este hecho. La oportuna información por parte de la ciudadanía logró la captura inmediata del señor Wilfrán Javier Orozco González de 18 años de edad. Al momento de realizarle la plena identificación y registro se les haya en su poder un teléfono celular marca Huawei, una billetera que en su interior contenía la suma de un millón de pesos y unos zapatos marca Nike, los cuales son reconocidos por sus propietarios y denunciados por ellos a quienes posteriormente se les hace la entrega. En el procedimiento se inmoviliza una motocicleta y se les hacen saber sus derechos como detenido. Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI, donde es dejado a disposición de la autoridad competente como presunto responsable por el delito de hurto calificado y agravado y falsedad marcaria. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres. Tres cero cinco dos cuarenta diez catorce. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Hayan cuerpo de joven vallenato ahogado en el río ranchería. Personal de bombero, defensa civil y la oficina de prevención y desastre rescataron el cuerpo de Brian David Tamara Guerra, quien fue arrastrado por la corriente del río ranchería en jurisdicción del municipio de Albania, La Guajira. Las labores de búsqueda iniciaron desde el pasado domingo cuando el joven vallenato junto a varios amigos se encontraba en el río y al intentar cruzarlo quedó atrapado en el agua y no volvió a salir. Solo hasta que fue rescatado por los organismos de socorro este martes en horas de la mañana. Se conoció que la víctima de veinte años residía en el barrio Villa Miriam de Valledupar, pero desde hace varios días estaba en Albania con unos familiares. El día del hecho se encontraba con varios amigos quienes dieron aviso a sus familiares y autoridades de que se había ahogado. Durante la primera reunión técnica previa a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Organización Deportiva Bolivariana Odevo, miembros de esta organización del Ministerio del Deporte y del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos Valledupar dos mil veintidós, estuvieron revisando el programa técnico de competencias de los juegos en virtud a que varias federaciones deportivas han solicitado la participación en el evento. En representación de Odevo estuvieron presentes Baltasar Medina, presidente de esta organización, así como Alberto Ferrer y Giorgio Alberti, mientras que Ana Edurne Camacho representó al Comité Olímpico Colombiano. La representación del Comité Organizador de los Juegos estuvo en cabeza de Afranio Restrepo Villarroel, director general de las Justas. El alto ejecutivo precisó que las solicitudes analizadas obedecen a los deportes de ciclismo en pista, encuestre, tiro deportivo, golf, esquí, squash y vela. La comitiva de Odevo viajó este miércoles al municipio de Chimichagua para inspeccionar los escenarios donde se desarrollarán deportes acuáticos y el jueves continuará la agenda en esta ciudad con varios eventos de cara a la asamblea anual que sesionará el próximo viernes. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez número trece c ciento nueve, Valledupar Cesar, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Vuelve el público alarmando Maestre Pavalló, para la fecha seis del torneo Bitblade y Mayor, que enfrentará a Valledupar Fútbol Club ante el Bogotá FC, se permitirá el ingreso del público gracias a la aprobación de las autoridades locales bajo una serie de condiciones que se deben cumplir por parte de los asistentes. Primero, se autorizó un aforo máximo de hasta cuatrocientas personas. Segundo, solo se permitirá el ingreso a personas mayores de dieciocho años. Tercero, abonados dos mil veinte, se les permite el acceso únicamente mayores de dieciocho años. Cuarto, se pondrá a la venta los accesos en la taquilla occidental del estadio, el día del partido desde las nueve de la mañana. Quinto, el valor de la boleta para tribuna occidental será de quince mil pesos y siete mil pesos para tribuna oriental, máximo cincuenta cupos. Sexto, se debe presentar documento de identidad para el ingreso al estadio. Séptimo, no se permite el ingreso de alimentos ni bebidas. Octavo, no se permite el ingreso de instrumentos musicales, bubucelas y demás. Noveno, es obligatorio el uso de tapabocas durante las fases de preingreso, ingreso, desarrollo del evento y evacuación del escenario. Décimo, mantener el distanciamiento físico de por lo menos un metro durante el ingreso y dentro del escenario. Undécimo, apertura de puertas desde la una de la tarde para el ingreso del público. El estricto cumplimiento de estas condiciones nos permitirá seguir contando con el apoyo y acompañamiento del público vallenato en el Armando Maestre Paballó. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.